Desde que no existen partidos políticos, no hay esperanza alguna en la recomposición del gabinete ministerial. ¿Por qué? Porque técnicos siempre van a existir técnicos. Lo que necesitamos ahora son ministros políticos. Estamos en la comunicación ahora mismo con José Luis Ramos Salinas, él es analista político de la región Arequipa, y también con Nicolás Fuentes, analista político de Trujillo. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Como siempre, un gusto conversar con ustedes y a través suyo con la audiencia exitosa. Bien, Nicolás, también reiterado el saludo. Buenos días contigo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto ser con los dos. Buenos días. José Luis, quiero conversar contigo. Vamos con lo que pasa en Arequipa el día de ayer. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes del escenario social en estos momentos, tras esos enfrentamientos que se han registrado en ese punto de la carretera Panamericana Sur en el distrito de Chala, con el saldo mortal de una persona? Bueno, es interesante cómo se dan las cosas porque nos revelan cuestiones que están más allá de la noticia propiamente dicha. Llega una delegación de tres ministros, se anuncia que vienen para el diálogo, que lo que se busca es un acuerdo donde no haya violencia y hacen un videoclip que se difunde por redes sociales, en que se la vea la ministra justo cuando baja del avión, luego se les ve sentados junto a quienes se supone son dirigentes porque no se les mencionan y aparecen sus nombres. Y luego aparece la ministra de Transportes, Paola Lazarte, diciendo que han venido a averiguar cuáles son las necesidades de esta zona y que esas necesidades van a intentar paliar, no solo desde las carteras de los tres ministros, sino de otros aspectos, y que confían en que la gente va a entenderlo. Y eso resulta bastante incomprensible porque la demanda es renuncia de Dinahual Varte y cierre el Congreso. Y ellos han venido a preguntar, ¿tienen agua? ¿Cuáles son los problemas de esta zona? Y que esperan que la gente entienda. Unas horas después, bueno, lo que se comprobó es que el gobierno es incapaz de entender en lo absoluto lo que está pasando en el país. Y tuvimos que enterarnos por medios alternativos, porque los grandes medios de comunicación no informan absolutamente nada. Por medios alternativos, pequeños medios en Arequipa que difunden su trabajo a través de redes sociales, pudimos ver el enorme contingente policial y militar que finalmente libera ese tramo de la carretera que pasa por Chala, en la Panamericana Sur. Y también se ven las imágenes en las que el manifestante cae abatido y muerto. Se ve primero una foto de una persona en una camioneta, el cadáver, pero por la ropa en la que tiene se puede luego identificar otros videos y ya están siendo difundidos también por otros medios de comunicación, en el que se ve que está completamente solo, excepto la otra persona que está filmando, en una esquina y allí es donde cae abatido. No ha sido rodeada la policía por un conjunto de manifestantes y entonces el legítimo derecho de defensa ha sido muerto el manifestante, sino que ha sido una situación en la que el uso de la fuerza evidentemente ha sido desmedido. Por eso Chala en la noche se declara en duelo y hace un cacerolazo para la protesta. Esto de inmediato generó protestas en el centro de la ciudad de Arequipa, pero estas fueron completamente pacíficas y por eso me imagino no merecieron la atención de los medios de comunicación que pareciera que para ellos solo es noticia cuando se rompen escaparates. Bueno, por eso justamente, José Luis, estamos conversando contigo para que podamos tener esa lectura de lo que está pasando en Arequipe, conocer a través de tu voz a nivel nacional. Ahora, en el caso de Trujillo, en el norte, Nicolás, ¿cómo se encuentra en estos momentos la situación social? Bueno, en el caso de Trujillo, lo último acontecimiento que se dio es una marcha por la paz, ¿no? El tema está más allá de Trujillo, que es en la zona de Virú, donde sabemos que hubo inmovilización social, que ya se ha levantado al momento de hoy día. Sin embargo, yo creo que el problema está, como bien menciona José Luis, más al sur, ¿no? Básicamente en el norte no hay muchos conflictos. Somos básicamente una caja de resonancia de lo que puedan pasar en las protestas en el sur. Y como siempre, los bloqueos de carretera llegan hasta Virú. En Trujillo, y en Trujillo para arriba, básicamente se han desarrollado protestas a favor de la paz o a favor de acabar con los actos vandálicos que están ocurriendo alrededor de estas protestas. Pero más allá de eso, no ha habido ningún enfrentamiento, digamos, con grandes pérdidas sociales o lamentables pérdidas de vidas humanas. ¿Y socialmente en Trujillo hay alguna sensación también de adelanto de elecciones, renuncia de la presidenta, volvarte y también cierre del Congreso? No, en absoluto. Por lo menos en Trujillo y en toda la zona del Valle de Trujillo hacia el norte no se ha percibido que la gente esté exigiendo la renuncia de DINA o el adelanto de elecciones. Lo que se percibe por aquí es de que realmente necesitan espacio la gente para trabajar y oportunidad para trabajar. Porque entre los extremos, entre un ejecutivo golpista y un congreso fraudista está en el centro de los peruanos que quieren trabajar, quieren educarse y quieren progresar. Cosa que no se está haciendo por esos conflictos. Bien, José Luis, por favor, espéranos. Vamos a la pausa también, Nicolás. Vamos a la pausa. Regresamos con ustedes para seguir conociendo lo que está pasando en esa zona norte del país como también en la parte sur. Estamos en exitosa Perú en Lima y Callao 95.5 de la FM. Seguimos en la comunicación conectados desde Arequipa con José Luis Ramos Salinas, analista político de esta parte del país y también con Nicolás Fuentes, analista político de Trujillo en la región La Libertad. José Luis, yo quiero regresar contigo, por favor, para que nos cuentes cómo estamos en esos instantes con el tema del abastecimiento de alimentos en tu región. Ayer, por ejemplo, teníamos reportes, denuncias de muchas personas con el tema del encarecimiento del gas. José Luis, en Arequipa. ¿Hay alguna salida a ese tema de bloqueos? José Luis, ¿hay alguna alternativa que los manifestantes están tomando debido también a los estragos económicos que está generándose a la propia población ariquipeña, José Luis? Bueno, a estas alturas la situación ha variado ya sustancialmente porque, bueno, otra vez, a través de estos medios pequeños alternativos, ya hemos visto las imágenes de los camiones pasando por la vía que estuvo bloqueada en Chala. Todas las otras vías estaban libres, de manera tal que solo lo que provenía necesariamente por la Panamericana Sur a la altura de Chala es lo que no había en Arequipa y eso básicamente era el gas. Quienes bloquearon la carretera dieron una tregua de cuatro horas, pero la cantidad de camiones que estaban varados era tan grande que esas cuatro horas resultó absolutamente ineficiente, pero después ya en este enfrentamiento que se dio con la policía y las Fuerzas Armadas la zona ha sido aparentemente ya liberada, según el mapa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya no aparecen bloqueos en Chala, ¿no? Pero no tenemos información fehaciente al respecto. Pero eso no significa que haya disminuido un ánimo en la protesta, por el contrario, el gobernador electo, Roel Sánchez, ha dado declaraciones en el sentido de que la única solución posible es la renuncia de la señora Dina Boloarte y el cambio de la mesa directiva del Congreso y que a eso él apuntará en cuanto tome el cargo. Y esto va a ser el 1 de enero, ¿no? Apenas dentro de unos días. Y seguramente allí las protestas en la región crecerán, pero ya con otro tenor, ¿no? Ya no se trata de bloquear carreteras, todo acto de violencia tendrá que ser necesariamente erradicado porque a estas alturas la gente ya se ha dado cuenta que esas manifestaciones violentas lo único que hicieron fue deslegitimar la protesta y por el contrario dar pie a interpretaciones de que se trata de grupos terroristas, que se trata incluso de países extranjeros que estarían alentando una estrategia, ¿no? De tipo militar, etcétera, ¿no? Así que yo creo que dependiendo también de lo que haga hoy día el Congreso, pero hay pocas esperanzas al respecto, porque vimos, ¿no? Lo que pasó la vez pasada. No alcanzaron los votos y de inmediato suspenden la sesión en lugar de pasar a votar el dictamen de minoría. La reconsideración. Eso porque piden una reconsideración y serán varios días para esa reconsideración. Entonces vamos a ver qué hace ahora, pero hay pocas esperanzas. Pero la tendencia es a que las marcas van a ir creciendo en el número de personas, pero al mismo tiempo también en que éstas sean absolutamente pacientes. Bueno, aunque en realidad, José Luis, aún votando en minoría, este dictamen en minoría que establecía un periodo mucho más breve para adelanto de elecciones, incorporando esta figura de la Asamblea Constituyente, aún esta figura tampoco quiero alcanzar la votación necesaria, porque hay esta crispación política dentro del Parlamento. Pero en el caso de ustedes, Nicolás, en el norte, en la región La Libertad, ¿cuál es la exigencia ciudadana frente a la clase política que en estos momentos está en el Congreso, o que también se cierre el Parlamento? ¿Siente también la gente en Trujillo esto? ¿Que hay adelanto de elecciones de manera más inmediata? ¿O ustedes consideran que tiene que darse el tiempo necesario para aplicar reformas electorales? No, en realidad hay dos opiniones divididas. El tema es en las proporciones. No sabemos exactamente dónde está el mayor grupo de personas. Por ejemplo, las rondas campesinas avalan los cuatro puntos de la protesta, que liberan a Pedro Castillo, que renuncia a Inevoluarte, Asamblea Constituyente y nuevas elecciones. Pero lo hacen de manera pacífica, no lo hacen con actos vandálicos. Sin embargo, también hay otro gran bolsón de la población que no está realmente interesada en lo que pueda pasar en el Congreso. En el sentido de que no están interesados si es este Congreso o un nuevo Congreso, lo único que quieren es ver propuestas y cambios de reformas, como te mencioné, en pro de tener más oportunidades para progresar, para trabajar, para educarse. Entonces, ahí hay dos sectores en el caso de la libertad. Por un lado, las rondas campesinas y en zonas rurales que apoyan pacíficamente los cuatro puntos de la protesta. Y por otro lado, digamos, la población más cercana a la ciudad o el Valle de la Libertad, en donde básicamente no les interesa el tema del otro Congreso, nuevo Congreso, nuevo presidente, que sí o no. Si no, lo que nos interesa básicamente es de que se generen reformas en pro de tener mejores oportunidades para salir adelante. Claro, y la salida también podría encontrarse con la recomposición del gabinete de acuerdo al perfil que podrían tener. José Luis, ¿qué expectativa tienes tú respecto a esto? Hoy podría juramentar, hoy va a juramentar, como lo anunció Dina Boluarte, un nuevo presidente del Consejo de Ministros y por ende podría juramentarse, recomponerse todo el gabinete ministerial. José Luis. Sí, tampoco hay grandes esperanzas al respecto, ¿no? Hemos visto de dónde ha sacado al nuevo jefe de la DINI, ¿no? Y las respuestas que da para argumentar ello, ¿no? Dos ministros renunciaron, que digamos, eran los que tenían un perfil más cercano de respeto a la ciudadanía, a los derechos humanos, etc. Así que es bien difícil saber qué va a hacer la señora Dina Boluarte, porque pareciera que se trata de otra señora Dina Boluarte, ¿no? Yo te recuerdo, la señora Dina Boluarte fue ministra del señor Pedro Castillo durante prácticamente todo su gobierno. Nunca lo cuestionó, siempre lo apoyó, era su gente de confianza, es cierto. Y ahora resulta que es una señora Dina Boluarte más vinculada a quienes siempre criticaron al señor Castillo, a quienes señalaban que llegó al gobierno en base a un fraude, que estaban de acuerdo en que se le vacara, etc. Entonces, la señora Dina Boluarte de la noche a la mañana ha tenido una revelación que desconocemos y por eso ha cambiado su posición política drásticamente o está allí en base a un acuerdo con quienes votaron para que la señora Keiko sea presidenta, ¿no? Y desconociendo el respaldo de quienes votaron para que ella fuera vicepresidenta, ¿no? De allí el pedido de que renuncie. Pero siempre hay la esperanza, pues, de que el nuevo gabinete promueva más bien el diálogo político y no venga, como ha ocurrido en Chala, a conversar sobre los servicios básicos cuando los pedidos eran, pues, el adelanto de elecciones y una solución política a la situación del país entero, ¿no? Entonces, hay pocas esperanzas, pero ojalá que estemos equivocados y con el anuncio del nuevo gabinete, al primero, recordemos, le llamó de todas las sangres, bueno, la señora parece que jamás ha leído Arguedas, ¿no? Y, este, utiliza esa frase de una forma tan burda para justificar el gabinete que finalmente tuvimos. Claro, y eso también se cuestionó, o sea, que todas las sangres, dependiendo de la interpretación que la propia presidenta había dado en su momento. Pero, Nicolás, ¿cuál es tu expectativa sobre esta recomposición del gabinete ministerial? Mira, a mí me parece que desde que no existen partidos políticos, no hay esperanza alguna en la recomposición del gabinete ministerial. ¿Por qué? Porque técnicos siempre van a existir técnicos. Lo que necesitamos ahora son ministros políticos. Si no tenemos ministros políticos, no podemos aspirar a soluciones políticas. Y más allá de eso, nosotros como sociedad debemos entender algo. Que nos resulta más costoso elegir mal que elegir bien. Porque si vamos a estar eligiendo constantemente mal, y cada vez que no nos parezca algo, vamos a salir a incendiar camiones, a quemar instituciones públicas, para pedir nuevas elecciones, en algún punto, en algún punto debemos hacer tablarraza del asunto. Aceptar que no hay partidos políticos. Aceptar que tenemos un congreso que se ha dedicado básicamente a tratar de vacar un presidente que no quisieron reconocer. Que tuvimos un presidente que fue un golpista. Que no podemos pedirle básicamente a los congresistas, que creen su propia trampa, es decir, las reformas, para que no vuelvan a ser electos, o para que los mismos políticos de su calaña no lleguen nuevamente al poder. Y además, eliminar el tipo de discursos. O sea, yo creo que lo que más daño le está haciendo a la población, y en general al Perú, es el tema de los discursos. Y para mitigar todo eso, se necesitan ministros políticos. Porque los ministros técnicos no sirven en este contexto. Hay soluciones políticas. Como mencionaba José Luis, tú no puedes ir a una zona de conflicto, hablarle sobre agua potable, y hablarle sobre electricidad rural. Tú tienes que ir a dar soluciones políticas sobre las demandas que tienen, que pueden ser válidas, pero los métodos no son los mejores, pero siguen siendo demandas ciudadanas. Y para eso tú necesitas a políticos que operen en las zonas de conflicto para solucionarlo. Bien, para terminar contigo, José Luis, el tema del agro, cómo estamos en estos momentos. Si bien es cierto, esto ya escapa de la coyuntura, la crisis política, pero hay un impacto directo de desatención a los campesinos, más allá de las grandes industrias agroexportadoras. En el tema del agro, ¿cómo están los campesinos? ¿Cómo están los agricultores en Arequipa? Bueno, en general, estamos ante una crisis económica que se ha grabado por todo lo que estamos viendo, en todos los aspectos. En el caso de la agricultura en particular, en Arequipa está el famoso proyecto Magis, que no ha podido ser llevado adelante. Como decía Nicolás, esto nos revela cuestiones mucho más profundas. Cuando hubo el Arequipazo, en el 2002, estaba liderándolo un alcalde que era reconocido legítimamente por todos y por todas, que fue Juan Manuel Guillén, que fue capaz de encauzar una protesta que empezó violentamente y que luego solo recurrió a métodos pacíficos. Hoy en día tenemos un alcalde jugado de la justicia, escondido, no sabemos dónde, y un gobernador regional preso. Entonces, eso revela algo. Y lamentablemente creo que yo revela que aún cuando el Congreso apruebe el adelanto de elecciones, aún cuando la señora Dina establezca un gabinete que logre calmar los ánimos, aún así el problema va a seguir allí, porque las elecciones se van a dar en condiciones tales como las anteriores, de manera tal que, como dijo un congresista ya en el debate anterior, de acá a dos años estaremos marchando nuevamente por el cierre del Congreso, la renuncia del presidente, etcétera. Entonces, mientras no haya una solución de fondo que haga viable lo que ahora es inviable, es decir, el sistema político peruano, vamos a ir de tumbo en tumbo. Pero por lo menos para solucionar la crisis en este instante, bueno, depende del Congreso y del Ejecutivo dar señales que lo que se pretende pues es realmente escuchar a la ciudadanía en el sentido de que nuestras actuales autoridades han perdido toda legitimidad. Bien, gracias Jesús Luis. También Nicolás, para terminar brevemente, por favor, el escenario agrícola del campo en estos momentos, porque estamos hablando de algo importante, seguridad alimentaria. Estamos viendo cómo es que toneladas de alimentos se han perdido, se han podrido, se han mal logrado en estas protestas con los camiones varados en las carreteras. En esos instantes, los campesinos de Trujillo, en el norte, ¿cómo se encuentran, Nicolás? Sí, en realidad actualmente no hay ninguna vía bloqueada, no hay, recuerdo los reportes que tiene el MTC, no hay ningún vehículo parado o varado en las carreteras principales, sino que abastecen alimento a toda la parte del Valle de la Libertad. Así que por ese aspecto, la situación de los campesinos sigue siendo exactamente la misma. Sin capacidad técnica, sin río tecnificado, sin cosecha de agua y sin siembra de agua, que son los problemas de siempre y que básicamente estos conflictos lo único que han hecho es interrumpir un poco el abastecimiento hacia la zona del Valle. Pero los campesinos siguen con las mismas debilidades de toda la vida. Bien, Nicolás Fuentes, muchas gracias también por tu participación. Lo mismo que José Luis Ramos.